Fans de Naruto, no despeguen la vista de este video, porque hace relativamente pocos minutos se ha revelado una épica escena en la que sale Sasuke Uchiha, pero en la que además muestra un acto heroico y menciona su frase épica desde el principio, así que no te pierdas nada del siguiente video, ponte cómodo, jala una soda y disfruta de los siguientes spoilers. Pues bien, a pesar de que el video filtrado es bastante corto y de baja calidad, nos muestra la participación del último Uchiha vivo en la película The Buzz y en la que también se ve al sexto Hokage Kakashi Hatake, pues como hemos visto en los trailers, los meteoros amenazan con destruir todo el planeta tierra y especialmente la aldea de la hoja, uno de estos fragmentos se dirige precisamente hacia Kakashi y su grupo y dado que él ya no posee ningún Sharingan y parece estar agotado de todo chakra, es Sasuke Uchiha el que llega de repente con su chidori y aplasta esta roca para salvar al sexto Hokage, Kakashi se muestra muy impresionado mientras todo esto sucede y Sasuke le dice que si no está él refiriéndose claramente a Naruto Uzumaki, será él quien proteja a la aldea, al parecer Sasuke está cumpliendo su promesa de proteger todo lo que su hermano mayor Itachi Uchiha soñó y esto incluye las personas que viven dentro de la aldea, así como el sexto Hokage también, Kakashi, atónito solamente responde pronunciando el nombre de su antiguo alumno y después este desaparece, si bien ya muchos fans se están quejando de la ausencia de Sasuke en la película, es lógico dado que su aparición con Sharingan y Rinnegan espoilería demasiado acerca de las personas que solamente están viendo el anime, cosa que entra en contraste un poco porque en la publicidad siempre se le mostró con el Sharingan y el Rinnegan, entonces es un poco tonto no darle tanto cameo a Sasuke solamente por conservar el misterio de su Rinnegan y que en la publicidad y en cada cartel saliera mostrándolo, pero en fin pueden haber otras explicaciones, por ejemplo que la película es totalmente naruhina y no quisieron robarle momentos, pero disfruta del vídeo lo más que puedas, pronto tendremos esta excelente película en una enorme calidad, pues por ahora son solamente vídeos grabados con smartphones, por ahora está sentido todas las novedades, de haber más noticias yo te les estaré informando a una velocidad más rápida que el Hiraishin de Minato.